Disco Sailchepi nos acompaña la gente de Filadelfia Gracias carnal, mi padrino de padrinos Sonido Cali Rumba nos acompaña Mira nomás que espectáculo Pa' que se me cuadre, Ninge Mucha gente presente el día de hoy, jóvenes Agarre su pareja porque esta esencia Es 100% poblada Dice el caballo La cámara chambera Este tema para Katy Para la Barbie Esto lo dice mi canal El Chulo Si está chulo compa Santa Isabel Cholula Pero que piensen perro Óyela Óyela Mañana la buscas Bienvenidos al espectáculo Este disco de los Ocultas Mueva Erika Mi hermosa sirenita La gente de Catepec Llegó la chica Éxtasis La de los ojitos chulos preciosos Hay de reyes Óyela Pideos el chico de los ojitos chulos Próximamente la inauguración de la ruta del sabor Todos invitados Todos invitados Y puto Puto el que no vaya El padrino son El padrino sonido urano Allá nos vemos en la inauguración Música, regalos, sombreros Música, regalos, sombreros Manuel Berlino Para mi canal Rafa Oye la compa La música es el alma de todos los ojitos Un pueblo sin música Es un pueblo sin música Va mi jefecita chula, preciosa Pablo Hernández Cumbia 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 Hasta las seis de la mañana Cumbia Óyela Una esencia poblana Como si estuviéramos en la campo Plaza Los Gallos Cholula, Puebla ¡Ay! El aplauso es el alma de todos los ojitos Un pueblo sin música El saludo dice para Para el famoso pilón Toda la gente de Los Ángeles, California Desde la disco de los ojitos Para mi canal Los Baldo Toda la gente de la música de Barrios Pepe Pica Piedra ¡Feliz cumpleaños, carnal! ¡Feliz cumpleaños! ¡Los duros del finín! ¡Feliz cumpleaños! ¡Antonio Matancera! ¡Dicel! ¡Los duros del finín No es de la disco de los ojitos Puebla ¡Feliz cumpleaños, carnal! Dice el chulo tema Marcos Con la esencia de los sonidos del México ¡Dicel! Es la disco de los ojitos Puebla Esto dice hasta las seis de la mañana ¡Cumbia! ¡epsut 다 que losnicios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mándame el saludo, dice, para Freddy Dossetti El sonido rumberito El famoso Francis El sonido super pato Para Ángel Frutti Cumbia Esa noche Díguez en este cabina Chilantra Gracias, Dios los bendiga Feliz cumpleaños Gisela Alonso Feliz cumpleaños Beto Godínez Happy Verde Ojitos azules Chulos los ojitos Chulos los ojitos La música se va a hacer Un pueblo que gusta Es un pueblo que gusta Sabor Madrina Nancy Lugo Buenita Dios te bendiga Ya dos años, eh De desvelos Manejo Cansancio Gracias, Dios te bendiga Nancy Lugo La sangre sonidera La sangre sonidera Mi canal de Les Monkey Cien por ciento Un millón por ciento El sonido magia con bala Jorge Nueva Rumba Extasis Tony Martínez La cámara Chambera Sobrino Para mi sobrino Chulo, precioso Y la tocada De Nueva York Y la tocada Y la tocada De Nueva York Chambera Tormenta Te bendiga Para Clemente ¿Dónde estás, compadre? Para mi hermosa Estela Para mi hermosa Estela ¡Cumbia! ¡Agoniza el tema, jóvenes! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin la combinación perfecta Esta es, esta es La combinación perfecta La música del Ecuador La música del Ecuador Casi ¡Cuánto! Música Dice el barba hecho La cámara es el daño ¡Yuc! Tony Martínez, la cámara, la chambera Este tema súper especial para Raulito Vergara Chula las playeras, compadre Este tema súper especial para Raulito Vergara Último tema Sabor ahora Para Estelita Ricardo Ay Dios mío Chulo Pero que chulo es el amor Este pelado de la luna siente Es un orgullo para el Ecuador Este pelado de la luna siente Pa' que te la chute Un orgullo para el Ecuador Huesos Ahora El famoso huesos Santa Xabel Cholula Cholula Puebla Hoy nos va del campo Un ecuanto Un canto ecuatoriano Tocó por flores Te lindas Tu quieres ¡ however! ¡que lindas que son! ¡ombre! Para videos El Kilo Dijerse La Ruta del Sabor Próxima inauguración Todos invitados A la inauguración de la Ruta La Ruta del Sabor La voz es el alma Que es un orgullo Un pueblo sin música Es un pueblo sin ángel Que es un orgullo ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Uy! ¡Uy! Es la tizca de los otros ¡Umbia! En esta tierra que brinda Querer Nos convocan ¡Osvaldo! La gente de la música de barrios Allá nos vemos Con sonido Barranquilla Con sonido Galaxia Sonido Santa Marta ¡Qué brinda! ¡Umbia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!